Hola que tal como les va Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más En la legislatura y la gente Como es habitual, estos son los canales Por los cuales ustedes nos pueden seguir No solo el programa del día de hoy, sino también Los anteriores Lo que sería el portal oficial de la legislatura www.legislatura.gov.ar En redes sociales está la presencia Facebook, la legislatura y la gente En Twitter, arroba, leje gente Y el canal de Youtube La legislatura y la gente Bueno, en el día de hoy Estamos en el salón Presidente Raúl Alfonsín Y vamos a entrevistar A la legisladora portería del PRO Diana Martínez Barrios, que integra las comisiones Presten atención, de Ambiente Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología Legislación General Y dos comisiones especiales, Salud Mental Y Patrimonio Arquitectónico Y Paisajístico, me falta alguna Urbanístico Y urbanístico Con ese apellido, barrios Con tantos barrios que tenías para En esa soy presidenta Tenías que tener tantas comisiones Exacto Bueno, vamos un poco para lo último Contame de la de Patrimonio ¿De qué se encarga? Bueno, en principio La Comisión de Patrimonio la presido Y realmente es una comisión Muy interesante porque Habla, trabajamos Sobre la preservación De los inmuebles Y los paisajes Por eso se llama Patrimonio Urbanístico Y Paisajístico De la Ciudad de Buenos Aires Y la preservación Me refiero A el reconocimiento Que puede hacer La ciudad Y la protección De determinados inmuebles Este es un trabajo Bastante difícil Porque parecería Como que cada Persona O cada grupo Que defiende El patrimonio Quiere defender Un determinado edificio O un inmueble O un árbol Porque tiene Una determinada Característica Histórica Cultural O arquitectónica Urbanística ¿Un árbol? Sí Nosotros tenemos Un árbol Una palmera Histórica Que está delante De la Escuela Técnica Número 5 En el barrio De Caballito Flores Y esa palmera Es histórica Porque Esa palmera Fue No sé si Plantada O conservada Por Remedios Escalada De San Martín Con lo cual No se puede tocar ¿Quién se querría tocar? Esa Claro Pero la construcción Del edificio Se hubiera mejorado Si esa palmera No estaba Es decir Todo tuvo que arreglarse Y acondicionarse El edificio Moderno Que se tuvo que hacer Porque evidentemente El tema ¿Cuál es? El tema es Conciliar El avance De la tecnología El avance De una ciudad Que va avanzando En un montón De necesidades Tecnológicas De confort Y Si usted tiene Una escuela Que antes era A lo mejor Una casa familiar Esa casa familiar Hoy ya no sirve Porque tenemos Muchos más alumnos Y con un desgaste enorme Entonces Se conserva quizá La parte original Pero luego se tiene Que construir Al lado Una escuela moderna Donde tenga Todas las necesidades Que hoy Se exigen Para una escuela Para alumnos Por ejemplo En este caso Secundarios Que tienen Bueno Escaleras Tienen que tener Ahí ya con La declaración De patrimonio ¿Qué sería? Patrimonio histórico Patrimonio Hay tres O cuatro Declaraciones Por ejemplo Puede tener Declaración De patrimonio Cultural Perdón Estructural Depende De lo que se proteja Si se protege Solo la fachada Si se protege Todo el edificio Si se protege Una parte del edificio Se pueden hacer Arreglos en otro Por ejemplo Puede ser Que usted Tenga que poner Gas Agua caliente Aire acondicionado Para eso hay que picar Hay que romper Exactamente Entonces Hay determinadas Formas de protección Que tienen que Tomarse en cuenta Esos detalles Para que Primero Si está en condiciones Ese edificio Como para Recibir Esa Esa protección Protección estructural O protección cautelar O Si Ha intervenido Demasiado ¿Qué quiere decir Intervenido? Si a lo largo Del tiempo Ha sufrido Transformaciones La gente Que vivía En ese lugar O las personas Que estaban Viviendo En ese lugar Le han hecho Cambios Y esos cambios Han roto Ya Todo lo que Originalmente Tenía Como histórico O arquitectónico También Se puede Marcar O delimitar Todo un área ¿No? Totalmente Un área Lo que se llaman APH Que son Áreas Protegidas Históricas Por ejemplo La boca Por ejemplo Aquí El casco histórico El casco histórico De la ciudad Bueno Justamente hablando De la boca Uno de los proyectos Que yo tengo Presentados Y que estoy Tratando de que Salga Es la protección Por ejemplo De todas las casas De chapa y madera De la boca Que representan Históricamente Una etapa Social Cultural De la historia De la ciudad De Buenos Aires Lo van a declarar Que no se la pueda tocar No se la puede tocar Lo que se puede En este caso Lo que nosotros querríamos Es que pueda tener Una protección interna De manera De que estas casas Que son Externamente De madera y chapa Están contando Están los hinchas de Boca Que quieren agrandar La bombonera No, pero Nosotros también Protegemos eso También protegemos eso Porque en la bombonera Por ejemplo Tenemos un mural De un pintor Famosísimo Que también lo protegemos Claro Es decir Hay muchas cosas Que se Tienen que tomar en cuenta No es fácil Pero para eso Hay expertos Hay expertos Que trabajan Desde el Ministerio De Desarrollo Urbano Y desde comisiones Especiales De arquitectos Historiadores Que defienden La cultura La historia Lo arquitectónico Y en este caso También lo paisajístico De la ciudad Me imagino Que deben tener También Además de mucha labor Confrontaciones Seguramente Seguramente Pero yo Me iba Hacia otro lado Que es Viste Hay mucha gente Que practica Vandalismo No sé Se ha convertido En una suerte De deporte Vandalismo Sobre distintos Monumentos Imágenes Esto Cómo Piensan Bueno Una de las cosas Que ha hecho Este gobierno Que ha sido Criticado Por un grupo De la sociedad Que ha sido El rejado De determinados Parques De plazas Que lo que Precisamente Se hace Es Se trata De mejorar De darle Valor A una determinada Plaza Un determinado Monumento Y a la semana A las dos semanas Está otra vez Pintado Otra vez Vandalizado Entonces Una de las cosas Que se ha Intentado Es Enrejándolo Dejándolo abierto De día Pero a la noche Se cierra Y en ciertas Y en ciertas plazas Por ejemplo Se ponen Cuidadores De plazas De esta manera No solamente Está cuidada Claro Porque en una época Hace muchos años Había cuidadores De plazas Después desapareció No Ahora sigue Volvió el cuidador De plazas En algunas plazas Ciudadanos Es decir Donde el ciudadano Tiene una parte Importante En la protección De su ciudad Que no la cumple Evidentemente Sabemos que hay A ver La ciudad de Buenos Aires Es tan cosmopolita Que no solamente Tiene ciudadanos De la ciudad de Buenos Aires Y tiene la entrada Y salida De muchísimas Personas Que vienen A trabajar Y no la valoran Como si fuera Su propia casa Es un elemento De paso Entonces Esas personas No cuidan La ciudad Con el cariño Que lo cuidamos Los propios Que vivimos en ella No somos muy buenos Cuidando nuestra propia ciudad Nada más que recordar Lo que pasaba Con los teléfonos Públicos En una época Cuando teníamos Teléfonos públicos Que se rompían Que se destruían Muchas de las cosas Que hemos tenido Que tenemos todavía Públicas No las cuidamos Parece que lo público Es ajeno Se sabe Si es más La gente que entra Y sale de Buenos Aires Que la que se queda Y tenemos más o menos Una cosa parecida Nosotros tenemos Una entrada A la ciudad De 3 millones De personas Todos los días Con lo cual Estamos hablando De Tránsito De calles De plazas De lugares De lugares De trabajo De transporte Es decir Tenemos De escuelas De escuelas De hospitales No hay más gente Que entra y sale Que la que finalmente No, no Yo creo que es parejo Es un 50% Que tenemos Creo aproximadamente Voy a preguntar Tal vez te parezca Una banalidad Pero para mucha gente Es muy importante Las calesitas ¿Las calesitas dependen ¿Las calesitas dependen De vos también? No No, no Las calesitas no Carrusel, calesitas Porque son de ambientes De espacios públicos Y ahora hay una ley Que va a salir Sobre el tema De la protección De calesitas Se está trabajando En ese tema Se está trabajando En ese tema De volver Otra vez A reflotar La calesita Al calesitero Y la La presencia De este Elemento Tan importante En la vida infantil Claro, sí El fiscal de la sortija También Es famoso Porque el calesitero Es el que determina A quien se lo da A quien se sea vivo Obviamente Juegos infantiles Y todo lo que Alguna vez Se ha convertido Hasta inclusive En tragedia Porque ese control De los juegos El control De los elementos Que sostienen A los juegos Eso En cierto modo También depende De la comisión De patrimonio urbano No No depende De ninguna de mis comisiones Pero Depende Del Ministerio De Desarrollo Urbano No te olvides Que en este momento No solamente Tenemos juegos Sino que también El gobierno de la ciudad Ha instalado Elementos Para deporte O sea que hoy en día Muchas plazas Y muchos parques Tienen Muchos elementos Que sirven Para que la gente Haga ejercicio De actividad física Y haga Determinado tipo Claro De De Deporte No deporte De actividades físicas En ellos Y se han hecho También Otra cosa Muy importante Se han hecho Juegos para chiquitos Con discapacidad O sea que Hoy en las plazas Tienen No solamente Los juegos Tradicionales Sino también Juegos para chicos Con discapacidad Para personas mayores Con discapacidades Y también Para personas Que quieren hacer Actividad física Que van a correr A las plazas Pero después Hacen estiramiento Y hacen actividades Con aparatos Con aparatos especiales Que se han Instalado En parques Y plazas Además De los Centros De atención Que tienen Las plazas Y los parques Hoy tienen Un centro Donde tienen Un médico Donde tienen Un enfermero Que les toma La presión Donde tienen Un médico Que les puede Atender Si han tenido Una luxación O un problema Durante El momento En que he estado Corriendo ¿Cada espacio De esos Tiene desfibrilador? Tienen desfibriladores Todos Me encanta Que me haces Esa pregunta Porque fue Uno de los temas Los primeros temas Que me interesaron A mí como legisladora Yo hace 8 años Voy a terminar Este año Con dos periodos De mandato En mi primer periodo Se me vino a hablar Por primera vez Del desfibrilador Y siempre pensé Que el desfibrilador Requería De una Capacitación De alguien Que esté preparado Para hacerlo Cuando me explicaron En qué consiste Me di cuenta Que puede tenerlo En cualquier Y que debe Estar En cualquier lugar De hecho Lo tiene la legislatura En una escuela En un lugar Donde hay mucha gente Porque el desfibrilador Realmente Un club por ejemplo Donde van Muchos chicos Y particularmente Donde hay actividad física Mucha actividad física Y mucha gente Donde se puede salvar Una vida con eso El desfibrilador Lo puede manejar Cualquiera Y realmente Salva la vida Hasta el momento En que llega Obviamente Llamé Con la atención Específica Y técnica Que necesita tener Pero hasta que llega Es efectivo ¿Me contás Que es una vieja Aspiración De otros diputados Anteriores a mí Es lo de la boca Lo que está Lo de la boca Que estamos hablando Tienen una significación Tienen una significación No solo Yo quiero plantearte Algo que me parece Interesante Que el patrimonio No solo es patrimonio Material Casas Sino también existe El patrimonio El patrimonio inmaterial Cultural 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 Exactamente No es un edificio Que es algo que se puede Ver No es material Pero tiene Una representatividad Importantísima En este caso El tango Lo sacamos Como patrimonio Esto lo determina La UNESCO No el gobierno De la ciudad Esto está determinado El patrimonio Declarar patrimonio inmaterial A algo En el mundo Lo determina La UNESCO De cualquier manera Es un tema Bastante complejo Es complejo Pero es interesante Por ejemplo Uruguay también Declara al tango Como patrimonio Por eso te iba a decir Que fue declarado En conjunto El tango ¿Qué seríamos? Patrimonio reoplatense Seríamos un matrimonio Patrimonio reoplatense Si algún día Nos separamos Hay división de bienes Mira Te digo Que precisamente Soy responsable De dos convenios Reoplatense No responsable Con otro grupo De personas De dos convenios Que hicimos Con Uruguay Que es un convenio De turismo y deporte Y un convenio De patrimonio y cultura Tenemos muchas Más cosas en común Y de hecho Hay un pedido Un proyecto Que está presentado Por supuesto Tiene que ser presentado Por el Ejecutivo Pero lo estamos apoyando Muchos diputados Que es el fileteado Bueno El fileteado Es un elemento Propio nuestro Pero que también Estamos hablando Fileteado Acabamos Es la pintura Porque por ahí Hay quien dice Cortar en filetes No, no, no El fileteado Es una obra de arte Hecha por pintores Que es muy antigua Que comenzó siendo Típicamente De los camiones Y de los colectivos Y después de los colectivos Donde se hacían dibujos En los camiones Con frases Claro Que se yo Fracasar no es morir Es volver a empezar Claro Y todo con unos dibujos Muy bonitos Tiene un origen italiano Esto Tiene un origen De ciertas decoraciones Murales Que se hacen en Italia Hace mucho tiempo Sí Menos mal que elegiste Uno De salón Porque hay otros Que son terribles Ah, no, no Por supuesto Pero eso no te creas Fileteado de camiones Porque el fileteador Es muy cuidadoso De su arte Es un artista Es un artista Claro Entonces es muy difícil Que te ponga una frase Te puede poner Una frase deportiva Viva River Viva San Lorenzo Viva Huracán Te puede poner Una frase política Pero no te va a poner Una grosería Porque son artistas Así que eso Qué lindo Qué lindo todo lo que nos contás Me gustaría seguir charlando Tengo un montón De preguntas más Pero lamentablemente Nos quedamos sin tiempo Bueno Va, o no O lo aprovechamos muy bien Con las preguntas y respuestas Que hemos tenido Espero que sí tenemos tantas cosas En ocho años Se hicieron tantas cosas En mi carrera Se hicieron tantas cosas En educación En cultura En salud Que sería para estar charlando Seguro De muchas cosas Pero bueno Gracias Gracias por haber venido No se vayan Ya seguimos con la legislatura Y la gente